todos pueden hacer que su tienda sea extraordinaria gracias al vm start now la nueva solución simple e inteligente para usar las gamas de vitrín media sin la necesidad de instalar rieles en el techo como gracias a los cables vm que se cuelgan de las almohadillas adhesivas las almohadillas adhesivas se adhieren directamente a las ventanas usar las soluciones de vitrín media nunca ha sido tan fácil vm start now es compatible con toda la gama vm tu puede soportar hasta 5 kilogramos es decir hasta 4 paneles a 4 o 3 paneles a 3 o un panel a 2 o incluso un panel vm sign r60 diseñado pensando la reutilización se vende con 5 almohadillas adhesivas por caja cada caja incluye todo lo necesario para comenzar accesorios almohadillas conectores herramientas cables una fuente de alimentación de 30 vatios e instrucciones de montaje sencillas con esta solución inteligente y accesible todos pueden ser extraordinarios sin esfuerzo 2 2 2 3 6 7